El 25 de noviembre vuelve a estar en el calendario de las cifras, las que cada año nos recuerdan que la violencia de género es una lacra que ha dejado de ser invisible. Sin embargo, el calendario de las cifras multiplica fechas cada año durante los 12 meses y de eso sabe mucho la Consejalía de Igualdad. Un terreno que, como bien explica la responsable municipal del área en la Villa de Ingenio, Elena Suárez, se mueve en un concepto amplio, el de la igualdad. Nosotros, dentro de las administraciones locales, esto ha sido una competencia que, de alguna manera, ha venido determinada por las competencias que se distribuyen a través del Estado. Las Consejalías de Igualdad, en su inicio, se llamaban Consejalías de la Mujer, el Instituto de la Mujer a nivel nacional, así se denominaba. Y eso ha derivado con el paso del tiempo, con las leyes que no solamente se han promovido, sino que se han aprobado, el que la terminología tenga ese concepto de igualdad y que el término amplíe las acciones políticas que se determinan dentro del trabajo o las tareas que hacemos dentro de estos departamentos. ¿Qué ocurre? Que dentro de las Consejalías de Igualdad, o también llamadas las Consejalías de la Mujer, en Canarias, en concreto, se incluyen los servicios de atención a víctimas de violencia de género. Aquí lo que ocurre es que el personal que está destinado a estos departamentos específicos, que tratan esa especificidad, son los mismos que están dentro de lo que es la estructura de las Consejalías de Igualdad o las Consejalías de Mujer. Entonces, esto genera a veces esa dualidad de decir, pues tenemos las mismas personas para unas tareas que para otras. Desgraciadamente es así. ¿Y esto de qué depende? Pues de una dotación presupuestaria. Es tan sencillo y tan complejo como eso. Porque si entendemos que dentro de todas las acciones que hacemos en la Consejalía de Igualdad, una de ellas es la parte de violencia de género, hay muchas otras tareas, como pueden ser las acciones políticas con los colectivos LGTBI, o otras promociones y acciones en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que no solamente son la especificidad de la atención a las víctimas de violencia de género. Entonces, aquí viene a veces la confusión de si solamente tratamos esa especificidad, es decir, situaciones de violencia de género. No. La Consejalía abarca muchas otras acciones, además acciones transversales, acciones que no solamente están dirigidas o ejecutadas desde la misma Consejalía de Igualdad, sino desde otros departamentos del ayuntamiento, que promueven otras acciones que son políticas transversales y que también comulgan o parten desde el plan de igualdad que en este caso tiene el Ayuntamiento de Ingenio y que, dicho sea de paso, tenemos que evaluar este próximo 2020 y poner en marcha un nuevo plan que dure otros cuatro años vista, porque estamos prácticamente terminando el último plan de igualdad que fue el cuarto plan de igualdad de oportunidades que aprobamos, que se aprobó en sesión plenaria y que es importante también decir que es de obligado cumplimiento en todas las acciones que promueve en materia de igualdad el Ayuntamiento de Ingenio. El área de igualdad cuenta en estos momentos con un personal que reparte sus funciones entre una trabajadora social, una abogada y una psicóloga. Eva Martínez, la asesora jurídica, nos cuenta que se atienda a mujeres víctimas de violencia de género, pero no solo a las que presentan una situación de estas características. Aquella violencia de acoso, acoso en el trabajo o también dentro de violencia de hijos, hijas u otros miembros dentro de la unidad familiar y las mujeres tienen un estado de vulnerabilidad. Un día normal de trabajo empieza temprano a las ocho de la mañana con las primeras citas sobre la mesa. El horario habitual del área de igualdad es de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde. La abogada atiende a la usuaria y la acompaña durante todo el proceso. En principio a este servicio se accede por cita previa, entre la cual es la trabajadora social quien realiza la primera toma de contacto y según la demanda de la mujer a lo mejor la dedica bien a la asistencia jurídica, tiene dudas jurídicas o bien a la asistencia psicológica. Si de que tiene o cumple temas de violencia de género, porque en el caso de que no sea otro tipo de problemática, como hablábamos antes, de vulnerabilidad económica u otro tipo de problemática se deriva a servicios sociales. Tanto la abogada como la psicóloga Felisa Rodríguez coinciden en el atendimiento personalizado y estrictamente confidencial que se presta a cada víctima. En principio también hay que diferenciar si la mujer ya ha presentado la denuncia y tiene orden de alejamiento o alguna medida judicial o es previa, porque aquí siempre atendemos a cualquier mujer, no es requisito que esté empadronada ni siquiera en el municipio, cualquier mujer que sea vulnerable o víctima de violencia, pues se la atiende y en principio sobre todo si no se ha puesto una denuncia previa, si se le orienta un poco, porque muchas veces hay mujeres que no se reconocen o no creen que están sufriendo porque normalizamos a veces ciertos comportamientos que creemos que es lo normal y entonces no se reconocen a veces como esa peligrosidad a la que a lo mejor puede estar enfrentado con su pareja, entonces muchas veces se le orienta, se le quita esa venda de los ojos, se le explica, se le da información, entonces muchas veces si la mujer está preparada y se da cuenta de esa vulnerabilidad y peligrosidad en la que se encuentra, pues también se le hace incluso un acompañamiento a presentar la denuncia o incluso al propio juzgado. También hay mujeres que acceden ya con medidas judiciales y entonces ya se le explica lo que concierne a lo que es la orden de alejamiento y las medidas civiles si existen menores, también se le tramita y se hace contacto con el turno de oficio, con el abogado o la abogada y luego también se le orienta en otros papeleos y historias administrativas que puedan presentar. En principio lo que buscamos es el bienestar de la mujer en todos los aspectos, de hecho no solo es que pase el episodio de violencia si es así el caso y se está produciendo en ese momento, que se suele dar en muchos casos cuando se abre el expediente y cuando comienzan a acudir a este despacho, sino que además se prolonga el tiempo que sea necesario hasta que haya una alta terapéutica. En una primera toma de contacto el expediente se gestiona a través de la trabajadora social que es quien hace la derivación que considera oportuna. Las opciones para establecer esta primera visita son la policía local o el 016. Este último número no deja rastro en la factura telefónica. El personal del 016 determinará si se requiere una primera ayuda policial o una atención integral. Cuando estamos hablando de que no solamente ponemos en riesgo la integridad o la dignidad de una persona, sino estamos hablando de poner en riesgo la integridad física de una persona. Entonces eso tiene que priorizar en el orden de las agendas políticas de las administraciones públicas y en este caso de las personas que tenemos la responsabilidad de gobernar. Nosotros cuando llegamos en la anterior legislatura lo dijimos, o sea, nuestra prioridad en la agenda política, en este caso en mi responsabilidad como concejala delegada de esta materia iba a ser la violencia de género, la lucha contra la violencia de género. Eva, la abogada, nos confirma que se hace de puente entre la señora afectada y el abogado que la defenderá ante los tribunales. La mujer, en primer lugar, cuando llega antes de este servicio por ley de protección de datos, firma un documento donde también se le explica el tratamiento de sus datos y sobre todo este tipo de datos tan importante, total confidencialidad. Hasta cinco mujeres al día pueden ser atendidas en una jornada normal en el edificio del área de igualdad, una cantidad nada desdeñable. Es una cantidad alta, pero también es cierto que, en parte, tenemos que, afortunadamente, podemos dar respuesta a esas mujeres y cada vez son más las que, a pesar del miedo y de las amenazas, pues consiguen acceder a estos recursos y venir. Entonces, es una cantidad alta, creemos que no tan alta como la que, por desgracia, requiere el tema porque aún falta mucho camino por recorrer y son muchas las mujeres que son víctimas aún hoy de esta violencia y que guardan silencio por miedo, por estar bajo las amenazas del agresor o incluso por el que dirán. Parece algo muy superado, pero no es tanto. Entonces, bueno, estamos en el camino. Yo creo que es muy relativo hablar de cantidades cuando se trata de un problema que afecta de una manera tan íntegra a la mujer y en tantos ámbitos. Hablamos de cualidades más que de cantidades. ¿Su trabajo es estrictamente terapéutico o también está en torno a la prevención? Está también en torno a la prevención porque, evidentemente, la terapia nos marca el camino hacia el que la prevención debe ir indicado también y estamos realizando unas labores de concienciación y, como no, intentamos llegar a la población más joven del municipio que también requiere la actuación y que igual ellos nos pueden dar a nosotros muchas más lecciones de por dónde ir, ¿no? Entonces, sí que hacemos labores preventivas dentro de los centros educativos y de otro tipo de colectivos dentro del municipio. Desde el momento en que tengamos una sola situación de estas características, donde está en riesgo la vida de una mujer y de los menores que puedan estar a su cargo, esa va a ser mi máxima y la máxima prioridad de este gobierno. Hablamos de las mujeres, pero también de los menores en situación de violencia de género, que tienen en ingenio el único municipio de la isla de Gran Canaria que les presta un servicio de atención. Un servicio específico local, luego hay un servicio a nivel insular que da cobertura a todos esos menores. Esto ha sido un gran logro conseguido. No solo hemos recuperado una inversión para nuestro servicio considerable, sino que estamos dando cumplimiento a la ley. Los menores en situación de violencia de género están considerados a través de una modificación en la ley ya víctimas directas de la violencia de género. Con lo cual, las administraciones públicas tenemos la obligación de dar una cobertura especializada en esta materia. Nosotros lo hicimos, establecimos que la recuperación de esa inversión debía de ir dirigida a la atención a los menores. Y bueno, no solamente por una cuestión del número de menores en situación de violencia de género que teníamos en nuestro municipio, sino también, como bien lo has nombrado ahora, porque trabajamos todo lo que tiene que ver con la prevención y la concienciación de la ciudadanía importantísima en cuanto al trabajo que se hace también de toda la materia de deconstrucción de un sistema que desgraciadamente sigue siendo machista, patriarcal, donde siguen estereotipados los roles sociales de lo masculino y de lo femenino y que son el caldo de cultivo, que son el primer paso para llegar a una discriminación que pueda convertirse en una situación violenta, digamos en una relación de entre iguales. Entonces, bueno, pues por ahí la verdad que en ese sentido hemos avanzado en estos años y el Ayuntamiento de Ingenio, este grupo de gobierno, va a seguir apostando por ese mantenimiento y la estabilidad de ese servicio que es sumamente importante para nuestros niños y niñas. Bueno, en principio y principalmente la atención psicológica a aquellas mujeres víctimas de violencia de género son atendidas para un poco paliar los efectos tan devastadores que la violencia ejerce en ellas, así como la atención a menores que también sufren de manera directa o indirecta dicha violencia. El abordaje de una problemática como la violencia de género requiere una multidisciplinaridad y desde todos y cada uno de los profesionales que intervenimos por y para la seguridad de esas mujeres y por y para su recuperación tratamos de tener esa coordinación, desde la fuerza de seguridad hasta esos servicios más básicos de asistencia médica y psicológica, evidentemente. Los protocolos cambian y se adaptan cada vez con más eficacia a la realidad. Por eso nace Biogen, un nuevo elemento que se une a la lucha contra la violencia de género. Este protocolo que llevamos esperando casi un año para poder formalizar esa firma porque entre otras cuestiones se ha ido trabajando de forma coordinada entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la delegación del gobierno, que es quien es que establece la firma de este protocolo importantísimo y que viene determinado en las acciones que el pacto de Estado aprobado establecía con y para mejorar las acciones de protección que se dan a las víctimas que están en situación de violencia de género. La coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto a la que se establece con las corporaciones locales, mejora. El seguimiento es más ordenado, planificado y coordinado. Y que sobre todo se puedan paliar ciertas grietas que estaban ocurriendo en esas intervenciones y que podrían evidentemente poner en riesgo la vida de las mujeres y de los menores a su cargo. Entonces, bueno, este es un protocolo muy esperado que yo creo que no solamente va a mejorar esa coordinación, sino que va a hacer que las víctimas estén mucho mejor protegidas, que la información esté mucho mejor controlada y que por lo tanto podamos paliar cualquier tipo de incidente en cuanto a la seguridad de las mujeres. Recordemos que desde la institución municipal ya se contaba con un protocolo de buenas prácticas pionero en Gran Canaria. Este año, además, el dinero recibido va a estar destinado a la formación de las policías locales y de los agentes sociales que trabajan directamente con las víctimas de la violencia de género. Entendemos que la formación de nuestros agentes es sumamente importante para una atención de calidad y que responda al servicio público que tenemos que prestar con estas mujeres y estos menores y así lo hemos determinado. Estará dirigido, como digo, en su totalidad a la formación de los agentes de la policía local y aquellas personas que directamente tratan en intervención con las mujeres y con los menores. La formación, un pilar básico en el pensamiento social que se traduce en un trabajo directo con los jóvenes. Visibilizar las acciones y los recursos que se emplean en la prevención ha implicado hasta tres centros de secundaria en un evento que ha tenido lugar el 19 de noviembre. El lema Ingenio apuesta por querernos bien ha sido el mensaje de una marcha desde el Teatro Federico García Lorca a la Plaza de la Candelaria. El baile, la lectura de un manifiesto y sobre todo el compromiso han unido a los jóvenes por la igualdad y por el fin de la violencia. La programación también se extiende a otros sectores como la emprendiduría y es que el trabajo desde el área de igualdad abarca también otras temáticas que afectan al concepto de género. Eso no quiere decir que hayan otros asuntos de especial interés y de importancia en políticas de igualdad que tengamos que poner en marcha. Todo lo que tiene que ver con el emprendimiento femenino, con la situación de desigualdad que tenemos las mujeres a la hora de encontrar un trabajo. Todo lo que tiene que ver con el mundo rural, el primer sector y la visibilización de las mujeres en este campo. Las mujeres en el deporte hemos realizado durante todos estos años formaciones, acciones políticas para visibilizar y para dar no solamente un papel de visibilización en tanto que veamos a mujeres dentro de distintas modalidades deportivas, sino el reconocimiento social y la importancia que esto tiene. Entonces, bueno, hay otras acciones que son sumamente importantes y que hay que seguir trabajando, pero es verdad que la agenda política, y en este caso así lo determinamos también en esta legislatura, tiene que ser la lucha contra la violencia de género. Las conclusiones de nuestra visita al área de igualdad vuelven a ponernos sobre la mesa que la violencia de género nos sitúa a todos sobre el mismo mapa. Todos somos susceptibles, todos. De hecho, es una de las demandas a nivel terapéutico, es muy común esa frase, feliz es porque a mí, y como yo llegué a estas situaciones, algo que nos reprochamos mucho las mujeres, no sabemos cómo. Entramos en ese círculo de violencia en el que nos vemos atrapados. Esta situación no solamente se trabaja desde la concejalía de igualdad, sino que tiene que hacer una implicación de todos los agentes sociales, y ahí también me refiero a los empleados públicos, a los colectivos, como tú antes citabas, al total de la corporación, es decir, no solamente es una responsabilidad del grupo de gobierno, no es una responsabilidad de la oposición de toda la corporación en su conjunto, que rechacemos y repudiemos cualquier acto de violencia, y no solamente lo hagamos desde el punto de vista de la oratoria y desde los minutos de silencio, que también tomemos acciones, tomemos decisiones que mantengan estos servicios, que se doten a los servicios del personal y de los recursos económicos que necesitamos para dar una respuesta de calidad como servicio público, pero que lo hagamos con contundencia y sin ningún tipo de titubeos a la hora de priorizarlo. Yo creo que eso es fundamental. Yo diría que el valor, porque a veces lo que nos falta es el valor para romper dependencias, apegos, que no es nada fácil, y superar circunstancias que nos mantienen en ese círculo de violencia. El valor para enfrentar al otro y la valoración que uno mismo necesita. Fíjate que yo la encaminaría más a nosotros mismos, porque es lo más difícil a veces, ¿no? Casi que es muy representativo que las víctimas se sientan verdugas, ¿no? Y sienten que son ellas las que van a cometer contra el que está ejerciendo violencia. Está haciendo un anillo negro en cuanto a situaciones de fallecimiento, de asesinato directamente. Entonces, a veces, cada situación remueve y tal vez nos hace llegar a decir, como bien comentabas tú, yo me merezco salir de este círculo, o yo esto ya no lo quiero en mi vida, ¿no? Romper estas relaciones tan tormentosas que solo nos están causando sufrimiento, evidentemente, y que ponen en riesgo nuestra vida. No lo olvidemos. Valor y valores. Un camino difícil que cada día andan miles de mujeres y de hombres por la erradicación de la violencia de género, porque solo desde la igualdad se reducen las cifras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.